Yo digo que si se me quitó, me he estado checando el azúcar en las mañanas y me sale 90, 92, entonces dicen que cuando ya no estás embarazada te tiene que salir a 100 o menos. Entonces yo lo que hice durante todo mi embarazo, pues ya si miraste mis videos, para mí sí fue bien, bien difícil comer saludable porque no estoy acostumbrada a comer saludable, pero hice lo mejor que pude. Yo en las mañanas me hacía mucho el huevo con los bell peppers, los chiles morrones, les llaman así, los de colores, eso me ayudó mucho y también puedes hacerte huevos con calabacitas en las mañanas, huevos con nopalitos, pones a servir primero los nopales y ya después los escurres y luego te haces un huevito revuelto, pero se lo pones ahí. Primero pica cebollita con ajito, bien chiquitito, le sueltas los nopalitos, así con todo el huevo que hagas en la mañana porque no te enfadas del huevo si lo haces diferente, de manera yo, de la manera que más me gustaba era así, con los bell peppers. Picas un día y los guardas en un topper de vidrio en el refri y ya de ahí vas agarrando poquito todos los días, es más, cuando te da la diabetes que es prenatal, tienes que comer tres veces al día y tres snacks. De los snacks tienes que comer pepinos, jícama, que es lo más recomendable, ¿no? Aunque esté saludable, eso es lo mejor, la jícama y el pepino. Entonces también eso lo puedes cortar, no le pongas el limón porque se hace aguado y ya cuando te dé hambre, si eres como yo, que yo siempre quería agarrar cuando tenía hambre, algo dulce. Pero entonces ya con la jícama o el pepino le ponía yo limón y poquito chilito, tampoco tanto, ¿verdad? Porque, ay no, se pone tu cuerpo bien exigente cuando estás así. Entonces en las mañanas también puedes hacerte huevos con hongos, eso también. A mí me gustan mucho los hongos. Entonces igual pones pues poquito aceite, ya ven que me estaban diciendo de cosas porque en este último video cociné los huevos con un montón de aceites y después dije, ay, ¿por qué? Porque no le saqué la mitad o ahí fui agarrando, pero bueno, no, tú tienes que comer bien saludable y vas a ver que cuando nazca tu bebé se te va a quitar. No te preocupes de más ni te estreses de más porque eso también hace mal, eso también hace que este, que tu cuerpo o los números se alteren. De verdad que sí, yo me acuerdo que cuando yo me estresaba y yo me salían los números altos, pero después dije, ¿para qué me voy a estresar? Tengo que cuidarme, así que tú cuídate, toma mucha agua. En las mañanas siempre tus huevitos con verduras, ya sea con calabacitas, con los belpepes, los chiles morrones, un rojo, un amarillo, un verde. Y juega tú con tu comida y vas a ver que se te va a quitar, se te va a quitar. A mí me ha dado mis, mis tres embarazos, nada más en tres, tengo cinco niñas, pero en tres embarazos me ha dado y siempre se me ha quitado. Ahorita me falta irme a hacer los análisis, pero después de que ya me dio, entonces tengo que cuidarme aún más. O sea, tú puedes, tú puedes. Mucha agua, tus huevitos en la mañana con mucha verdura, en la tarde también come pechuguitas asadas o calditos de pollo, un caldito de pollo, un caldito de rosa. A mí me encantan los caldos, entonces yo podía vivir con puro caldo. Y ya, los calditos y vas a ver que no se te va a hacer tan difícil. Y se te va a quitar, no te preocupes porque se te va a quitar.